Y lo increíble pasó, sucedió con Deportivo Pereira, muy poca credibilidad, bueno además por lo sucedido el jueves anterior para Deportivo Pereira, clasificó a la final, a la primera del semestre de 2019 el equipo matecaña ganándole dos goles por cero como visitante a Deportes Quindío en el Centenario y en la Ciudad Milagro. Se le hizo el milagro al conjunto de la perla del Otún, pero algunos de los jugadores, algunos de los integrantes que tuvieron esta gran alegría en el Estadio Centenario, invitados en este espacio de nuestra red de medios virtuales, además para nuestro canal CNC. Bueno, bueno, le mando un saludo a todos los hinchas del Pereira, estamos felices, ustedes también, y bueno, que nos sigan apoyando, que estamos felices y bueno, un saludo a todos ustedes, que nos acompañen. Como nadie lo esperaba, insisto y lo dije en mi primera parte, pues Deportivo Pereira ha encontrado esta final, bueno, ha encontrado es un decir porque laboriosamente consiguió 15 puntos de 18 posibles, el único partido que perdió de los seis disputados fue el del jueves anterior como local ante Boyacá Chico, pero está, una final que hace soñar a los hinchas matecañas, a los sufridos seguidores del equipo de la perla del Otún en la capital de Rizaralde, en el departamento y por fuera del país, que tanto aman a la institución roja y amarilla. Que vendrá para Deportivo Pereira en los partidos, entre Cortulua, que fue el otro, el clasificado por el otro grupo, y será Deportivo Pereira donde tendrá que demostrar y ganarse esta primera gran opción de regresar al fútbol de la primera división. Ah, no se les olvide, sobre cualquier cosa guardada, guardemos nuestro corazón, dé el mano a la vida. Luego, más información deportiva y el seguimiento de esta final para el equipo matecaña, para este espacio de la red de medios y para CNC Noticias.